Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien que hace Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar, que me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Y me hace temblar, que me hace sentir mujer Malo, hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir Falso, este anillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalado es chapo A una mujer no se le trata así Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Hacías dar mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena Cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin el sapo pudo ser feliz Y, y, y Hombres No necesito pero sobran nombres Pa' que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mi Y, y Y ahora tú regresas con la mente en el pasado